Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de Tobías, capítulo 11, versos 5 al 17 Ana se sentaba todos los días y observaba el camino para ver si regresaba su hijo Tobías. Un día vio que se acercaba y le dijo a su esposo Tobit, Ya viene tu hijo con el hombre que lo acompañó. Rafael le dijo a Tobías antes de que llegara a donde estaba el padre de este, Estoy seguro de que sus ojos se abrirán. Úntale la hiel del pescado en los ojos y el medicamento le quitará las manchas blancas de los ojos. Entonces tu padre recobrará la vista y podrá ver la luz. Ana se acercó y abrazó a su hijo diciéndole, Hijo mío, ya puedo morir después de verte. Y rompió a llorar. Tobit se levantó y a tropezones llegó hasta la puerta del patio. Entonces Tobías corrió a su encuentro con la hiel del pescado en la mano. Le sopló en los ojos, lo sostuvo y le dijo, Padre mío, ten ánimo. Entonces le untó el medicamento y con sus dos manos le desprendió las manchas blancas que tenían los lagrimales. Tobit, al ver a su hijo, lo abrazó entre lágrimas y le dijo, Hijo mío, luz de mis ojos, ya puedo verte. Y añadió, bendito sea Dios y bendito sea su excelso nombre. Bendito sean todos sus ángeles para siempre, porque él me castigó. Pero ahora ya puedo ver a mi hijo Tobías. Tobit y Ana, su esposa, entraron en la casa llenos de alegría y alabando a Dios a voz en cuello por todo lo que les había sucedido. Entonces Tobías le contó a su padre que el Señor Dios lo había conducido por el mejor camino, que había traído el dinero, que había tomado como esposa a Sara, hija de Raguel, y que ella estaba ya cerca de las puertas de Nínive. Tobit y Ana, llenos de alegría, salieron al encuentro de su nuera a las puertas de Nínive. Los ninivitas, al ver que Tobit venía caminando con pasos seguros, sin que nadie lo llevara de la mano, se quedaron admirados. Tobit alababa y bendecía a Dios con grandes voces delante de todos ellos, porque Dios se había compadecido de él y le había devuelto la vista. Tobit se acercó a Sara, la esposa de su hijo Tobías, y la bendijo con estas palabras. Bienvenida seas hija mía, bendito sea Dios que te ha traído a nosotros. Bendito sea tu padre, bendito sea mi hijo Tobías, y bendita seas tú, hija. Bienvenida a tu casa, que goces de alegría y bienestar, entra hija mía. Y aquel fue un día de fiesta para todos los judíos que habitaban en Nínive. Palabra de Dios, te alabamos Señor.